Pues de nuevo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una sesión que requiere de mucha participación, requiere de mucha desintervención de los conceptos que tengan para poder irlo ubicando, ir acomodando esta idea del problema que vale la pena que se ha resuelto. En la sesión pasada dábamos unos pequeños indicios acerca de qué consistía, hoy queremos hacerla pedacitos y tratamos de encontrar problemas que valen la pena resolver, que es la base, es el cimiento donde vamos a construir el resto de nuestro emprendimiento. Inclusive debería ser el punto de giro de las empresas que ya están funcionando. Si quieren hacer reingeniería comercial, yo les sugiero que empiecen por este mismo tema, por encontrar el problema que resolvemos en nuestros clientes, en nuestro mercado y la oferta que hacemos. Aunque la oferta la vamos a ver en otra sesión el próximo lunes. Pero hoy vamos a atender el problema que vale la pena que sea resuelto. Pues bien, para esto voy a utilizar la presentación que hemos estado utilizando en los pasados y además de mi oportunidad de ubicarla porque se me escapa. Les debo confesar que soy usuario de Linux y cuando uso Windows me trabo un poco. Esa es la razón de por qué me veo un poco lento usando Windows. Permítame un momento nada más. Muy bien. Gracias por la espera. Hola. Aquí está la presentación. Vamos a ubicarnos un poco en este viaje que tenemos que hacer en este camino, esta senda del emprendimiento, tal como lo proponemos en la metodología. Consiste en estos pasos que hemos dividido en cuatro elementos que llamamos milestones o retos. Milestone, para quien no está familiarizado con el término, es estos indicadores en las carreteras, sobre todo carreteras romanas, que indicaban la distancia desde Roma hasta cierto lugar. Y los ingleses le pusieron milestones, o sea, las piedras de la milla. Estaban puestas a cada milla. Bueno, eran algo así como un reto. Después tomó el sentido del reto de llegar a cierta distancia en un viaje. Y ahora lo usamos con ese sentido, con el sentido de reto o de meta a dónde llegar. Bueno, nuestro curso, nuestro programa está dividido en cuatro milestones. Y la ruta que seguimos es esta. Lo primero es encontrar un problema que valga la pena que sea resuelto. Un problema que tiene tres características. Que son que le duele a nuestro cliente, paga por resolver el dolor, y son millares o miles o millones. Es decir, es escalable. Y una vez que encontramos este problema, lo definimos bien y lo entendemos bien, y sabemos de manera empática en qué consiste, empezamos a proponer soluciones. No porque sean las más correctas, o porque sean las mejores, o porque sean las más adecuadas en un principio, en etapas iniciales, normalmente no es así. Pero están enfocadas de manera muy empática a solucionar con lo que se tiene el problema del cliente. Muy bien. Una vez que hacemos esta propuesta de valor, o ponemos nuestra solución, y obtenemos información del mercado de nuestra solución, generamos un modelo de negocio. ¿Cómo hacemos de este problema y esta solución un modelo de negocio? Es decir, ¿cómo obtenemos dinero de ellos? ¿Cómo lo monetizamos? ¿Cuál sería la estructura de costo? Y algunos elementos que me permiten plantear la idea de una empresa o de un negocio. Una vez que tengo resuelto esto, me lanzo a analizar a mi competencia, aunque generalmente desde la solución la estamos analizando. Analizo a mi competencia, y trato de medir el tamaño del mercado, y trato de medir mi posible intervención en él, y de qué tamaño sería mi intervención. Y tratamos de hacer un plan de marketing para saber si es difícil adquirir clientes, o cuánto nos va a costar adquirir clientes, y el esfuerzo operativo, el esfuerzo de mercado, de mercadeo, para obtener estos clientes del mercado potencial. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos, con lo que terminamos, es con una propuesta financiera, es decir, tratamos de evaluar nuestras operaciones, ponerlas en un modelo, para esto usamos un modelo en Excel, y tratamos de entender el impacto de nuestras decisiones operativas, es decir, rentar, contratar gente, construir, no construir, comprar maquinaria, no comprarla, en el estado de resultados, y en el flujo de efectivo de la empresa. Y tratamos de prepararlos, para que comuniquen su idea de negocio, de una manera eficiente, concreta, y muy profesional. Este es todo nuestro programa. Bueno, vamos a empezar por esta parte primera. Hoy, vamos a atender, el problema que vale la pena resolver. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Con esto? Ninguna duda, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues, empecemos por, por encontrar, este, problemas. Así es que, así es que andan buscando problemas, y ustedes responderán, sí, andamos buscando problemas, pero problemas que tienen estos dos objetivos, que vale la pena que sean resueltos. ¿Y por qué? ¿Por qué un problema que vale la pena resolver? Pues, porque, como comentábamos la sesión pasada, me da una postura de negociación totalmente distinta, a tener una gran idea. No significa, y quiero aclararlo, quizá corregir lo que yo mismo dije en la sesión pasada, este, se vale, vale, es bien, créanme que es muy liberador, aceptar que uno se equivoca, y decir, no, no, está bien que, que todos tenemos problemas, pero en esta postura de negociación, es muy padre, aceptar que uno se equivoca, porque entonces le da a uno una chance de tener una postura más cómoda para negociar, y, y en este aspecto, el, el encontrar un problema funciona así, o tienes un problema, déjame ayudarte a resolverlo, es distinto a, tengo, aquí está esto, ten, póntelo, embarratelo, vístetelo, cómetelo, ejercítate, etcétera, cualquiera de, de estas funciones que tenga mi producto, tratamos de, como de meterlas a fuerza, diría mi abuela en camisa de once barras, nunca he sabido a qué significa eso, pero implica que, que tengo el compromiso de, de hacer algo, y en cambio, si lo atiendo desde, como una, una propuesta de solución a un problema, tiene la posibilidad de ser empático, es decir, eh, en lugar de empujar mi idea, lo que hago es, ser jalado, por la demanda, o ser jalado, por la necesidad del cliente, que deposita en mí, la posibilidad, de resolverle su problema, cualquiera que sea, y, y de esto vamos a, a tratar, eh, el día de hoy, eh, todos tenemos problemas, o nada más algunos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Todos, todos los días, a todo momento. Todos, eso es, exactamente, todos, a todos los días, en todo momento, nuestra vida, nuestro continuo vivir, desde que nacemos, o antes de nacer, inclusive, cuando somos concebidos, hasta que entregamos, eh, cuentas, eh, o entregamos nuestra vida, eh, resolvemos problemas, todo el tiempo, estamos resolviendo problemas, ¿qué comer, o vestir, cómo transportarme, eh, la seguridad, por supuesto, resolvemos problemas de afecto, de cariño, si quieren utilizar, la división que hacía Maslow, ya utilizan, por favor, en la pirámide, esa pirámide ya quedó muy superada, aquí los teóricos de la administración, los que sepan que la administración, saben que esa pirámide ya fue muy superada, pero, lo que es genial de Maslow, es algo que propuso en 1964, es esta categoría, de necesidades, eh, necesidades fisiológicas, y necesidades de seguridad, necesidades de, de estima, perdón, de, de sociales, necesidades de, de pertenencia, y luego necesidades de, de ego y estima, y por último, las de autorrealización, pues si las quieren clasificar así, se vale, eh, nada más no las pongan en, en la pirámide, porque, este, ya está muy demostrado que no es necesario, que cumplan una para que despidan a la otra, son todas al mismo tiempo, eh, bueno, la gracia es que todo mundo tenemos necesidades, y todo mundo tratamos, eh, vemos esta necesidad, es como un problema a resolver, desde, el colchón donde durmieron, este, pues el colchón resolvió un problema, descansar, relajarme, descansar, y, y no tuve que fabricarlo yo, lo compré ya hecho, o sea, compré la solución, las sábanas que me cubrieron en la noche, lo mismo, y cuando despierto y abro los ojos, y veo mi habitación, puedo darme cuenta que la habitación está fría, o que está muy húmeda, o que está caliente, o que está iluminada, o que está muy oscura, o que huele mal, o que huele bonito, o que me gusta la decoración, o no me gusta, pero al final de cuentas, nuestra habitación, resuelve otro, otro problema, donde, donde guarecernos, donde resguardarnos, y, y cuando voy al cuarto de baño, a, a, a searme, pues el cuarto de baño, resuelve este problema que tengo, o este, necesidad de, de a searme, tanto para cuestiones sociales, como para cuestiones fisiológicas, o que lo quieran ver, este, y luego abro las llaves, y, el agua a lo mejor no sale con la presión suficiente, eh, o bien, eh, sale con demasiada, presión, o sale el agua fría, o batallo para temblarla, y, y resuelvo, trato de resolver el problema ahí mismo, y, y luego después el jabón, que me permite, eh, pues, limpiar mi piel, y, y puedo estar satisfecho o no, con cada una de estas, estas soluciones que tengo, a lo mejor, el jabón me deja demasiado reseca la piel, el champú me deja los, el cabello todo, los pelos todos parados, o, o no me deja demasiado frizz, o a lo mejor, este, la habitación, eh, pues, está demasiado fría, cuarto de baño, y luego me acerco al closet, y, eh, resuelvo otro problema, vestirme, protegerme, y, pues, resolver otro problema, resolverme el problema de alimentación, vean, y, pues, busco algo que esté en el refri, o algo que se pueda la cena, a lo mejor cereal con leche, y, y, y trato de resolver ese problema, y salgo corriendo, porque ya se me hizo tarde, resuelvo el problema de transportarme, el problema de la seguridad, porque tengo que cerrar la casa, se dan cuenta que nuestro día está lleno, de problemas, y que somos unos expertos en resolverlos, y que gran parte de las soluciones que tenemos, que realizamos nosotros mismos, o que compramos ya hechas, eh, no nos gustan, no nos satisfacen, ¿qué opinan de esto? Que, este, de ver o analizar nuestro día, como algo que está lleno, lleno de problemas por resolver. Fanny, adelante. Todas esas son oportunidades, justamente para crear proyectos. Lo dijiste muy bien, Fanny, cada, cada uno de esos problemas, pudieran ser vistos como una oportunidad, de ofertar, o de tener una solución, más eficiente, más cercana, más fácil de usar, quizá más económica, quizá menos contaminante, quizá más admisible, o, o más accesible, a mis posibles clientes, y estas, todas estas son oportunidades. Perfecto, muy bien, gracias. Gerardo, adelante. Buenas tardes, si me escucha. Hablando de, de problemáticas, y de solución de problemas, me parece también importante, a lo mejor, acaparar un poco la definición, de lo que puede ser una necesidad, ¿no? También de las, de las personas, ¿no? Porque eso me lleva, por ejemplo, a nuevas oportunidades de negocios, por ejemplo, lo que se dice por ahí, que la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Que puede, inventar cosas nuevas, que pueda solucionar algunos problemas, perfecto, Gerardo, así es, y es lo que le pedimos a los chicos, que, que en este momento, hagan un ejercicio, de olvidarse, de la gran idea que traigan, que se olviden, por un momento, por una semana, o, un poco más, de, de la solución que ya traen, muchas veces los chicos llegan con un proyecto, que ya tienen avanzado, o que han trabajado en otras materias, o, o, con un producto que ya existe, entonces, les pedimos que, que lo dejen de lado, por una semana, semana y media, y analicen, el problema que tienen las personas, y, y, y si en el producto, que lo dejen a un ladito, y que analicemos el problema, y nos enfoquemos en él, y, y si, es cierto, estas, estas, estas necesidades, ofrecen estas oportunidades, pero no solamente las personas, tenemos estas necesidades, también hay necesidades empresariales, es decir, el gerente de compras, sufre, pero sufre, por conseguir los materiales, al costo, y no solamente al costo, con las características, dimensiones, y, y, y demás requerimientos, de calidad que necesita, y en las cantidades, o volúmenes, y precios que necesita, y en las, y en las fechas, o calendarios que necesita, igual, eh, las empresas tienen necesidad de personal, igual, tienen necesidad de, de capital, igual, tienen necesidad de controles, de asistencia, de tecnología, de aplicación de esta tecnología, tienen necesidades, eh, de energía, y del uso de esta energía, de maquinaria, de tecnologías, y, y las, y esta, también podemos verlo como una necesidad, como este problema, y, para nosotros, la parte del problema, o necesidad, va a funcionar de manera paralela, yo sé que existe, eh, una definición, que probablemente sean, contrarias, o complementarias, y hay mucha discusión al respecto, no quiero que ahondemos, en esta, en este punto, y que nos quedamos con la sola discusión, sino que entendamos, la oportunidad que existe, en resolver esta necesidad, o este problema, y, tanto si es la persona, como si es una empresa, eh, porque, pues, el contador necesita que le arreglen sus computadoras, y, y la, y la gran empresa también necesita sistemas de seguridad, de ciberseguridad, y de seguridad al acceso, o salida del personal, y necesita controles, etcétera, Pero también, los gobiernos necesitan, tienen necesidades, tienen necesidades de, de, no sé, de políticas públicas, de análisis, de, de, no sé, hasta construir, eh, infraestructura, puentes, seguridad, etcétera. Eh, pero no solamente las personas, las empresas, y los gobiernos, sino también la comunidad. Eh, a veces las comunidades tienen necesidades específicas, como el abasto de agua, o la seguridad en cierta zona, o, o el entretenimiento, o el arte, en cierta parte, o la comunicación, el entretenimiento, eh, la convivencia, son problemas que son, que son grupales. Por lo tanto, necesitamos ir identificando, junto con el problema, quién tiene el problema. Y, y esto de quién tiene el problema, lo vemos a tres niveles. Al nivel de cliente, es decir, quién paga. Al nivel de usuario, es decir, quién lo usa. Y al nivel de beneficiario, ¿a quién le corresponde los beneficios de que alguien lo use? Y, eh, voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando compramos un videojuego para los hijos, el cliente es el papá, porque compra el videojuego. el usuario es el hijo. Y probablemente, ambos tengan, eh, perspectivas, expectativas, y problemáticas diferentes. Tanto el hijo, como el papá, tienen problemáticas diferentes. Los beneficiarios serían los amigos, que tienen otras consolas, y que se juntan para jugar, o, o bien, que, que hacen equipo ahí en casa, y se prestan los controles. Esos serían los beneficiarios. entonces, tendríamos que analizar, eh, la problemática, desde el punto de vista del cliente, desde el que va a pagar, y desde el punto de vista del usuario, el que lo va a usar. A veces es la misma persona, pues bueno, si, si compro algo para mí, pues yo soy el cliente y soy el usuario. Pero si lo compro para alguien más, pues yo soy el cliente, alguien más es el usuario, y alguien más es el beneficiario. Eh, pues bien, bajo esta perspectiva, eh, este, es que necesito que empezamos, empecemos a concebir nuestro día, como un día lleno de oportunidades. Y no crean que es este, este, falso, eh, idea de motivación barata, no, no, no. Más bien porque si lo planteo como si fueran problemas, pues va a ser un día bastante amargado. Es decir, nuestra vida consiste en estar resolviendo problemas, bueno, como usuario, este, como cliente y usuario, sí, pero, pero como emprendedor, está ahí, entonces es un día lleno de oportunidades, porque hay mucha gente necesitando cosas. Adelante, Adrián, por favor. ¿Me escucho? Perfecto. Sí, ahorita que comenta eso, yo, yo a mis estudiantes les digo, pues es momento, es el momento de observar, observar con atención su entorno, este, inclusive podemos quedarnos observando a nuestros padres, a nuestros hermanos, este, las noticias, el periodo, o sea, las ideas van a venir de cualquier lado, ¿no? Empezar a descubrir o ver la necesidad que tiene uno, pero que pueden tener muchos, ¿no? Esa es la intención. Finalmente queremos resolver un problema que tenga muchos. Claro, habrá, habrá problemas que tienen algunas personas en específico, ¿no? Sí. Pero aquí la, yo pienso que la palabra sería observar. Ahora, nos podemos quedar observando todo el semestre, ¿no? Exacto. No sé si te quedas por eso. Exacto, Adrián, exacto. Fíjate que, que le diste al clavo, gran parte de, de la postura empática que tenemos, es la observación, la observación detallada, de, de un ojo educado, y por supuesto empático, que, que observa en las personas, observa qué hacen por solucionar, observa qué hacen por, cómo, cómo las personas usan las soluciones, si las usan bien, si las usan mal, eh, observa de dónde las compran, cómo las traen, cuánto pagan por ellas, este, observa si es en la mañana o en la tarde, si son poquitos, si son muchos, si es frecuente o es esporádico, todo esto se va observando, y como decíamos en la sesión pasada, esto lo vamos apuntando, porque se va a convertir en un momento, en información validada, en, en, este, pues bien, esta observación va de mano con la validación, así como lo dices ya, ok, observo esto, lo pruebo de inmediato, observo esto, otro, lo pruebo, y, y creanme que los chicos van a encontrar, muchos motivos, para incluirse en este proceso, de andar solucionando problemas ajenos, eso decía mi papá, que tenía trabajo, porque podía resolver problemas ajenos, el día que los demás no tuvieran problemas, no tenía trabajo, este, y, la idea sería, eh, encontrar este, este problema que vale la pena que sea resuelto, eh, como les digo, es de comunidades, es de personas, es de empresas, es de gobiernos, en cualquier nivel, inclusive, pueden ser personas en otros países, o empresas en otros países, por supuesto, claro, claro que se puede, eh, hemos recalcado en este tema de la gran idea, de tener una gran idea para empezar, eh, y, como les digo, y corrigiéndome lo que decía ayer, eh, una gran idea puede ser una empresa, por supuesto, una gran idea, puede ser una, 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 una empresa, pero la probabilidad de, de éxito resulta muy complicada, porque tengo, tengo que convencer a los demás, tengo que, pudiera ser como el 15 años de Rubí, que, que no, que no sabíamos con certeza, este, que lo hizo viral, así una gran idea, pues puede convertirse en un caso de mucho éxito, pero normalmente no es así, no, no funciona de esta forma, quizás nos damos cuenta, de los casos de éxito, de las, de las empresas, pero no, contemplamos todo el montón de intentos fallidos, que tuvieron antes de lograr un caso de éxito, o una, o una situación exitosa, por eso, como alternativa, a tener una gran idea, que se vale, y se puede, pero es una, una alternativa, sería tener un problema, que vale la pena, que se ha resuelto, Ash Mouria, compara, el, el tener una gran idea, con, con tener una llave, y una llave, no sé, una llave muy valiosa, una llave de oro, y, y esta llave de oro, pues sí, será muy valiosa, pero si no abre ninguna puerta, entonces no sirve para nada, todos, creo que todo mundo en casa, tenemos un, este, un llavero lleno de llaves, que no sabemos de dónde son, este, alguna vez, en una campaña, eh, alguien pedía estas llaves, para hacer una, un busto, de, de bronce de alguien, y, y yo me asusté, de la cantidad, de llaves que tenía, que no sabía de dónde ir, a lo largo de muchos años, se fueron acumulando, y, no me acordaba, este, eran, eran montones, no sé, cientos de llaves, bueno, hay muchas maneras de abrir la puerta, no solamente con una llave, se puede abrir, de, de muchas otras formas, lo interesante sería saber, por dónde quiere pasar la gente, esa sería la observación, el problema es, pasar por la puerta, la llave es una herramienta, y, si pensamos que la llave es la solución, pues estaríamos muy limitados, la llave es una de las soluciones, que existe, lo que sería, lo que estoy tratando de plantear es, observemos, determinemos, por cuál puerta quieren pasar las personas, y por qué quieren usar esa puerta, y entonces, cuando descubramos, por cuál puerta quieren pasar, y si tienen fricciones, o tienen dificultades, para pasar por ella, pues tendríamos entonces, un motivo, claro, para intervenir, y tratar de resolver el problema, el problema quizá no sea la llave, a lo mejor, el problema es que la puerta es angosta, y son muchas las personas, o la puerta no la identifican, o quizá está dura, o quizá no la alcanzan a abrir, o quizá está demasiado pesada, o quizá, este, se atora al abrir, etcétera, todo esto, tendríamos que observarlo, determinarlo, y para esto, necesitamos ir acomodando nuestro problema, ahora bien, me imagino, que, que vieron un video, un video muy cortito, que está en la, en los materiales, que habla acerca, de donde Pepe, si le decimos a este compañero, no se llama Pepe, este, nos, nos comenta, de qué manera, este, podemos encontrar oportunidades, en el mercado, me imagino, que si lo vieron, verdad, si no, se vale decir que, hey, yo no lo vi, yo no lo vi, perfecto Miguel, muchas gracias, muchas gracias, recuerden que este es un espacio seguro, este es un espacio, donde, se vale, se vale equivocarse, y se vale decir, no, no tuve chance de verlo, voy a, voy a ponerlo, nada más un, un, un momentito, y, y lo voy a cortar, a medio camino, este, para que lo, 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 lo escuchen, lo ubiquen, y, y puedan, este, utilizarlo. Gracias. Igual que siempre, denle oportunidad a mi servidor, de que me dé acceso a, a YouTube, a los videos. Hi, you want to be an entrepreneur, but don't know where to start? Don't worry, this is seriously common. The biggest question in front of entrepreneurs is, where do I start? Should I start with a solution? The product? The million dollar idea? Or the customer? Look at any successful entrepreneur. You will see that he or she was quick to spot an opportunity and run with it. Most opportunities come hidden as problems. In fact, it is said, where others see problems, entrepreneurs see opportunities. There you have your answer. Identify the problem and you will have your opportunity. But hold on. Opportunities are not always disguised as problems. Sometimes they can be found around a group of people or the customer. For example, as an entrepreneur, you can focus on a specific customer segment, like pregnant women, and build products and services specific to their needs. You may come up with bioengineered smelling salts, which not only keep nausea at bay, but also keep a pregnant woman's vitamin D levels at optimum. In this case, your starting point is your customer, and you build a solution by identifying the problem faced by that customer. There may also be times when the product itself may present the opportunity, like 3D printing. Once the technology is in place, it can be used in many businesses. But by and large, identifying the problem is the key to your opportunity. Unfortunately, entrepreneurs often trip because they start with the solution and not the problem. The lean methodology guru, Ash Morya, compares starting with the solution to building a key without knowing what door it will open. You can try testing your key on lots of doors, or you can start with the door you want to open. When you fall in love with the problem versus your solution, you start building keys to doors that actually take you places. So what is a problem? A problem is a job that someone is unable to do, or doing with a lot of friction. Therefore, one way to start looking for problems is to look at existing products, alternatives, or pain points. Wherever you find friction or pain points associated with an existing solution, it is a potential problem which you can turn into an opportunity. This is what James Dyson did. He observed that vacuum cleaners were constantly getting clogged with dust and were losing suction. This was a problem for anyone wanting to quickly and effectively clean their house. After over 5,000 failed attempts, he created the Dyson vacuum cleaner, a bagless vacuum that doesn't lose suction as it picks up dust. Sometimes, entrepreneurs need to anticipate future problems too, based on current trends and structural changes. In this case, identifying problems may not be so obvious. Smart entrepreneurs can predict problems that are going to occur. For example, the rise of terrorism generated a new need, the need for face recognition and travel analytics. However, before taking up a problem and creating solutions for it, you need to verify whether the problem is really worth solving. In other words, will people be willing to pay for your solution? How do you do that? Follow these basic steps. First, observe, observe, observe. Observe people, and look for a job that they are trying to get done. Study how they are getting it done. Empathize while observing. If you don't, you will not even notice the big and the small points of friction that the customer is experiencing. Any job that is not getting done well is a problem, and therefore, an opportunity for you. Once you have the inkling of a problem, find out what is the trigger that is pushing the customer to look for a change. In our earlier vacuum cleaner example, the customers were getting frustrated while using the vacuum cleaner, since they were constantly getting clogged with dust and were losing suction. This... Muy bien. Este es el video. Lo pueden ver en sus materiales. Si lo ubican, ¿verdad? Está en el patlet. En una de las... Bueno, de las columnas. En una que dice materiales. Por ahí lo pueden encontrar. Bueno, la idea es que los muchachos estén muy atentos a encontrar el problema que vale la pena que se resuelve. Y esto es, fíjense bien, una necesidad expresa, manifiesta, específica, pero muchas veces el cliente no sabe cuál es su problema. Y esto le da a los chicos la oportunidad de tener, vamos, puntos de vista y a lo mejor enfoques que les pueden ser novedosos y que pueden ser novedosos para la industria en general. Y esto nos va permitiendo acercarnos con nuevas ideas que tenemos que probar o con enfoques que tenemos también que probar directamente en el mercado. Por lo tanto, esta necesidad, pues, bueno, es la base de los problemas, pero también cualquier cosa que ya utilizo o que ya hago y causa fricción también. que lata usarla en lavaplatos. Voy a poner aquí, ¿todo el mundo tenemos el problema de lavar los platos? No, no, presúbanme que no. A mí sí, yo si dejo la cocina sucia no me la prestan. Bueno, y por eso, cuando me dicen que tengo que estar en ayuno intermitente, yo ya hago, no hago de cenar porque me da flojera lavar trastes y luego la señora que en la ciudad me regaña porque dejo la cocina sucia, entonces, mejor no me hago de cenar. Bueno, si alguien tiene aquí la necesidad de lavar los platos, el lavavajillas es la solución. ¿Alguien tiene aquí lavavajillas? Para quienes tengan lavavajillas lo más seguro dirán no, 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 como quiera tengo que limpiarlos antes y tengo que echarles agua antes de meterlos al lavatrastes. ¿Cuál fue la gracia? Es bastante complicado. Bueno, lavavajillas a nivel industrial funciona, pero a nivel doméstico créanme que a veces se estorba más de lo que ayuda. Y luego acomodarlos. Fíjate que sí, tú y yo tenemos esta situación. A mí me cae gordo usar el lavaplatos porque ni los daba. Ahora, como que el lavaplatos no está hecho para la comida mexicana. Es decir, si alguien va a hacer por ahí ruguisado de puerco, meter sartenes a la varajilla, pues no, no se vale. O sea, va a ser chile colorado por la grasa, exactamente. Así es. Y la cantidad, es un tiradero de agua. Exacto. Bueno, para lugares que tienen mucho agua, pues está bien, pero acá donde vivimos a medio desierto, pues está complicado. Que vean el lago ese, pues no, no hay agua suficiente. Exacto, así es, Humberto. Las soluciones nos causan fricción, las soluciones existentes nos causan fricción. y eso también es una oportunidad. Por supuesto, no solamente que hay un problema que no se ha resuelto, que no se ha resuelto todavía, porque inclusive es un así como, como que un foco de alarma cuando digo a los muchachos, no hay solución para ese problema. Dicen, no, no hay. Es la solución de la primera, sí. Entonces déjeme dudar de que existe el problema, porque si a la gente le duele el problema, ya lo soluciona. Ya va a buscar la manera de solucionarlo. Si la gente no tiene solución en este momento, entonces creo que no se trata de un problema. Por lo tanto, lo que buscamos es que el problema duela o que la solución cause mucha fricción. O bien, la tercera alternativa es que podamos ver tendencias, hoy también decía uno de los maestros, no recuerdo quién, que había que ver las noticias porque podíamos ver o descubrir tendencias tanto en el consumo, en el mercado, en las modas, en el uso, no sé, ahora todo el mundo habla de cosas fitness, ¿no? No sé si estamos escuchando a los amigos, hasta mis amigos viejitos, así como yo, hablan de cosas fitness, seguían haciendo ejercicio y procurándose exacto, así es, Cristian, hacer monitoreo de medios. Esta es otra buena información y podemos darnos cuenta que es una necesidad el, el, no sé, la veracidad de la información. Bueno, para empezar, tenemos un montón de información que no es real, que no es cierta y hay gente que necesita verificar, verificar esta información y luego también tenemos la necesidad de, no sé, de qué hacer en caso de un sismo, qué hacer en caso de un huracán o tener esta parte resguardada o tener estas situaciones que van dando razón de fricciones o de problemas o necesidades que pueden, desde el punto de vista empresarial, ser resueltas. Bueno, esta, esta, esta postura es algo que a los chicos hay que convencerlos de que lo hagan porque, como les digo, siempre llegan con la idea, no, es que tengo esta crema que quita lo feo, maestro. Bueno, como es una crema que quita lo feo, entonces, este, todo el mundo la quiere y todo el mundo la espera y todo el mundo, etcétera. pero realmente es más bien el deseo de que mi producto sea del agrado del cliente y entonces soy muy tendencioso, por eso les pido que durante estas primeras semanas sean como que muy neutrales y decir, ay, quírate la idea de tu producto y enfócate, enfócate en el problema. A partir de esto es que podemos, este, tener una visión más apropiada de, de nuestro, de nuestro problema. Ahora, hay muchas maneras de, de encontrar inspiración para el problema. Hay, hay, hay mucha forma de, de sentirse inspirado por el problema y, y puede ser nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, las empresas donde trabajamos inclusive, pueden llegar a ser nuestros clientes o, o los medios donde me lo llevo, los grupos sociales donde estoy. Entonces, les pedimos que a los, a los chicos que hagan un paseo mental por este, por su día a día, así como lo hicimos al iniciar nuestra sesión y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuál es el problema que me causa más dificultad y cuáles son las soluciones que ya compro hechas y cuáles de esas soluciones que ya compro hechas pues me dejan menos satisfecho y puede ser la casa, la oficina, el transporte, la comunicación, la seguridad, el cómo me veo, mi salud, etcétera. Hay miles de problemas que resolver. Lo único que necesitamos es enfocarnos bien. Si bien es cierto la frase esta de que ya todo está inventado pero todo está inventado de manera incompleta o no está del todo bien, entonces yo no puedo mejorar. Bueno, este, y en eso también tienen razón porque si ya todo está inventado quizá mi enfoque no consiste en inventar una solución nueva sino en encontrar nuevas maneras de usar soluciones y eso también abre muchas posibilidades y si aún así me falta inspiración pues nos echamos un clavado en los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y ahí vamos a encontrar un montón de cosas que nos inspiran y no es necesario y aquí quiero aclararlo, esto nada más es referencia solamente es es como fuente de inspiración si los chicos dicen no, es que no encuentro un problema profe no sé por dónde empezar no, no hay o nada este mundo está lleno de problemas y de gente insatisfecha parafraseando a Agustín Dipona diré que la humanidad somos insatisfechos seres insatisfechos e insatisfacibles bueno este no tenemos llenadera diría mi abuela en esta por ejemplo el objetivo de la pobreza o el objetivo de hambre o de salud o bienestar o de comunidades sostenibles o la cuestión de la vida submarina o el abastecimiento de agua ecosistemas hay mucho mucho que hacer con con estos con estas fuentes de inspiración como les digo no es requisito o no es obligatorio que cumplan con uno de estos de estos objetivos digo pero si no encuentran los muchachos un problema por resolver pues que se asomen nada más a ver cómo andamos en el mundo ¿cómo la ven? ¿ustedes consideran que sea complicado o difícil guiar a los chicos a que busquen un problema? que se metan en problemas les es natural a los muchachos meterse en problemas pues que le saquen provecho ¿cómo la ven? ¿qué opinan? conociendo a sus grupos o grupos que han atendido sería fácil o sería difícil meterlos en esto Jadiel me gustaría escucharte gracias por levantar la mano y también a Demián después fíjate que yo lo que hago es llevarlos yo les doy específicamente a emprendedores a turismo entonces los llevo a las diferentes verticales turísticas turismo gastronómico reuniones etcétera y les voy precisamente tratando de llevar a las diferentes negocios categorías que existen y decir que no está resuelto en esto por ejemplo en banquetes o sea piensen en los banquetes que existen hoy que no están haciendo que te ha tocado vivir que te queja y lo llevan la verdad si batallo bastante para que ellos se sitúen a ver el problema porque serán acostumbrados a pensar primero en la solución o simplemente quieren generar una idea de negocio del aire o sea de la nada entonces si los los trato de llevar poco a poco a sentarse a observar los problemas que existen en las soluciones actuales porque esa es otra de repente cuando ellos escuchan emprendimientos quieren ir a productos completamente nuevos que no existen entonces los he ido llevando a ver no te vayas allá primero ve lo que ya existe lo que está ahorita funcionando lo que tú ya has utilizado y te quejas de que si cambiara esto sería increíble porque sí en mi experiencia es complicado que ellos en la primera sentada se pongan a pensar en los problemas que se pueden resolver tienes mucha razón Javier fíjate que si esta parte los chicos llegan así como menciona aquí Humberto llegan con la miopía de la idea del millón adelante por favor Demian me llamó la atención la la narrativa que hiciste hace rato desde el colchón hasta la cocina en lo que haces te imaginé en la mañana entonces me parece que puedo usar esa idea de pedirles a los alumnos que no sé con qué instrumento pero que me cuenten esa historia de lo que hicieron en un lapso del día y por ahí empezar a observar y a encontrar Sí y hay otro detalle más Demian fíjate que los muchachos dependiendo de su área y especialidad si estudian por ejemplo ingeniería civil van a enfocarse en cosas de ingeniería civil o sea en problemas de cosas de ingeniería civil y si están estudiando una materia de tránsito pues van a encontrar problemas de tránsito si son plomeros van a ver que el sinaco está mal puesto que la tubería está mal puesta que así no se instala y si son psicólogos van a estar viendo ah esta persona que necesita asistencia pero rápido y si son dentistas van a ver si nos reímos chueco o derecho etcétera esta parte les permite ir acomodando lo conocido que ya tienen a necesidades específicas tanto de las personas como de la sociedad o de las empresas muchas gracias leonora por favor nosotros no somos tanto de negocios o de productos somos más de intervención social entonces cuando hablas de este tema de solucionar problemas en las comunidades esos son los proyectos que nos entregan ya para graduarse los estudiantes de sociología entonces este semestre junto con mi colega Edgar que también tiene levantada la mano dimos juntos una materia de seminario de investigación donde hicimos a los a los muchachos problematizar algo los hicimos hacer monitorado de medios que encontraran en el periódico en youtube donde fuera este el problema si estaba visibilizado no estaba visibilizado porque en el caso de nosotros que es intervención social el problema no necesariamente tiene que estar visibilizado en medios los mandamos a campo observar como tres semanas y todo fue con el objetivo porque de repente a nosotros nos llegan los muchachos de sociología con esta idea de privilegio en la que ya tienen un ismo que es la causa y la raíz de todos los problemas y a veces no se centran a ver como la raíz real o a veces un problema de funcionamiento de algo pero ellos ya se lo achacaron al racismo al sexismo o sea y a veces es una cuestión muy sencilla entonces así fue como logramos que al final problematizaran y lograran hacer la primera parte de un proyecto de intervención para solucionar un problema esa es una de las cuestiones que nosotros tratamos y la otra ahorita me estaba acordando cuando empezaron a hablar de soluciones de los problemas y la idea del millón no sé si han visto el meme es un meme que de repente circula en internet todos que tenemos gatos no lo sabemos que están como diseñaron como un comedero con tres platos de gato como que para que cada gato comieran uno y los gatos están enredados entonces es como esta idea de que ok ya tengo la solución al problema son estos pero el usuario de la solución resulta que no entiende la lógica de nosotros o sea los tres gatos se enredan estamos igual que a veces con esas soluciones cuando las vemos de posición desde una posición de privilegio nosotros decimos tenemos la panacea para solucionar el problema pero no estamos pensando en el usuario estamos pensando en el invento de nosotros como nosotros pensamos que lo van a hacer pero que tenemos gatos ya no la sabemos el gato pensamos que esa es la solución el gato no lo va a cambiar oye yo pensé que te referías al meme del gato que le compran el juguete y que se queda jugando con la caja pero tienes mucha razón y esto tiene tiene que ver cuando ya traemos sociedades preconcebidas y nuestra estructura mental social nuestra manera de resolver problemas y queremos enquejarse las fuerzas a los demás si andamos viendo diría mi abuela moros con tranchete por todos lados porque así estamos educados y bueno pues es el perfil que traemos y por eso les pedimos que sean empáticos ahorita hablamos de la empatía un momento no de cómo comunicarla sino de la importancia de la empatía adelante Edgar por favor bueno antes que nada buenas tardes a todos los colegas hola maestro Martín le agradezco mucho la oportunidad este bueno ya mucho lo que dijo la doctora Leonora mi colega tiene un poco lo que yo iba a comentar entonces nada más quiero hacer un comentario sobre cómo trabajar con jóvenes es difícil de hecho una de las cosas que me llama la atención yo espero que durante los demás cursos que nos van a impartir nos digan herramientas y metodologías para poder llegar a que los estudiantes adquieran no solamente los conocimientos sino realmente se sientan capaces de lograr esas cosas algo que yo he notado en mi experiencia en este tipo de materias con los estudiantes es que no miran más allá del aula cuando les digo a ver qué problemas hay siempre tiene que ver con el aula o su campus que tiene que ver con cuestiones que les pasa dentro de la escuela es muy difícil muy difícil que vean afuera ahorita este ejercicio que usted propone en relación digamos a la cotidianidad me gusta pero también hay que considerar que las cotidianidades de muchos de ellos nada más es la escuela su casa en algunos casos los que trabajan y listo entonces sobre esa base entonces tendríamos que considerar que los problemas tienen que ver tendrán que ver con su colonia tendrán que ver con la escuela y tendrán que ver con su centro de trabajo me refiero a una clase social de estudiantes de pública no sé si en otros digamos campus es igual no lo sé por eso digo no me atrevo porque yo he tenido muy poca experiencia con estudiantes de nivel con estudiantes en escuelas privadas pero si usted dice o afirma que sí pues entonces esa es la cuestión y yo creo que ese es el reto y otro reto también que tenemos tiene que ver con lo que ahorita la doctora Eleonora planteaba eso de lo que ven ellos en sus redes sociales es un hecho ya que ya muchos de ellos independientemente de la clase social tienen acceso a las redes sociales y evidentemente esta idea del emprendimiento o de los problemas tienen que ver con lo que ellos observan y digamos comen de las redes sociales entonces muy probablemente los problemas que ellos perciben no son lo que ellos perciben sino lo que otros perciben incluso a mí se me antojaría pensar de que cuando les pidamos esas tareas van a tratar de ir a copiar a otras personas esos problemas y eso es peligroso porque entonces estaríamos fomentando algo que no persigue la metodología que es básicamente la idea propia de un problema entonces sí lo que usted plantea es un super reto tratar de hacerlos pensar y más que nada llevarlos realmente a una lógica de que ellos tienen que generar su conocimiento incluso yo me voy hasta lo más básico y la doctora Eleonora es testigo de que los hago escribir de su puño y letra utilizar la tecnología más elemental de la creación de ideas que es el lápiz y el papel tratándonos un poco de sacar de su área de confort para realmente enfrentarse a esta idea de pensar por sí mismos entonces yo creo que el reto es tremendo le agradezco mucho el tiempo al contrario Edgar qué amable y sí este ejercicio de pensar de ser introspectivo creo que la manera en que se relacionan nuestras neuronas o se colocan ahí estos caminos neuronales el escribirlo nos da una visión diferente y sí pues tenemos que hacerles énfasis en que tienen que ser empáticos y tienen que estar un poquito fuera de de esta situación aunque pues resulta complicado pedirles que salgan de su área es a veces difícil pero en materias como de ustedes en carreras como de ustedes el maestro Edgar el maestro Leonora este pues tienen que asomarse a la sociedad esa sería su área de de estudio su área de trabajo pues sí tienen que que ver más allá del ámbito personal muchas gracias por las intervenciones que amables adelante maestro Humberto hola hola ¿me escuchan? sí ah bueno yo lo que quería comentar por ejemplo es que hay una variante también interesante que yo he notado yo además de dar clase aquí en universidad en nivel licenciatura también doy clases en media superior en preparatoria entonces hay una línea bastante interesante de cuando se hace el brinco de la preparatoria a la universidad que esto es este quinto y sexto semestre de prepa y primer o segundo semestre de universidad pues los chicos y las chicas todavía andan como con ese con esta mentalidad que en algún momento una profesora me decía o sea con esos lentes de visión súper amplia de querer comer el mundo hacer actividades y eso y cuando empiezan a avanzar a través de los semestres como que esa chispa se apaga y se centran como comentábamos ahorita hace unos momentos en esta parte de sus cotidianidades sus realidades incluso que no solamente son la escuela sino también pues sus situaciones personales como el trabajo la vivienda u otro tipo de cosas que no les permiten terminar de explotar todo ese potencial que puedan estar pues básicamente demostrando en las clases entonces yo siento que una de las también una de las grandes dificultades es en qué etapa o en qué momento estaríamos hablando por ejemplo de este tipo de metodologías o este tipo de materias como el emprendimiento porque si se los damos por ejemplo alumnos de primer o segundo semestres pues a lo mejor lo absorben muy bien pero tal vez todavía no están con un desarrollo de muchas metodologías o muchas herramientas como para poder pensar más allá y pues proponer de manera más asertiva y luego si nos vamos a los últimos semestres que ahorita me ha estado tocando dar octavos semestres usualmente los octavos semestres ya no están tan priorizados incluso con la universidad ya es como me quiero graduar tengo que verlo de mi toga tengo que verlo de mi título si ya liberé el inglés o no entonces supongo que también ese tipo de retos son los que sería interesante plantear y ver cómo pudiéramos también incluso solucionarlos Sí, muchas gracias esto es una discusión discusión no es lo correcto pero es un tema que traemos de hace muy buen rato el emprendimiento debe darse en los primeros semestres o al terminar la carrera o en medio hay posturas a favor de que se inicie el MIT así lo hace llega a los muchachos les da el tema de emprendimiento y desarrollan su emprendimiento durante toda la carrera hay otros dicen no, no necesito que los muchachos maduren en técnicas tecnologías conocimiento antes de plantearse la idea de salir al mercado y determinar o diagnosticar con precisión cómo pueden intervenir pues en fin esto sigue siendo tema de de mucho análisis y de muchas opiniones y este y no tenemos al momento algún análisis algún estudio o alguna investigación que nos diga que es mejor hacerlo al principio o hacerlo al final de la carrera este se aceptan opiniones y se aceptan por favor comentarios al respecto de antemano el chat puede servir para eso si ustedes nos ayudan ahí pues sería sería genial maestra talía disculpe mi ignorancia no sé que sea UX estoy yo no ubico hola me refería a la experiencia de usuario el usuario porque la maestra leonora hablaba de este ejemplo de los gatos es algo que pasa comúnmente por ahí hay una imagen que utilizo en una de mis clases en la cual se muestra un móvil de estos que ponen en las cunas de los bebés con animalitos y pues el bebé que es el usuario lo único que puede ver pues son los traseros de los animales ¿no? entonces ahí como que está un poco perdida la experiencia de usuario como para decorar para decorar el cuarto pues los papás que lo ven desde afuera pues lo ven bien pero el usuario finalmente es el bebé es cierto maestra yo nunca se me había ocurrido habría que colgarlos al revés ¿verdad? sí no se me había ocurrido nada este bueno muchas gracias por la intervención muy oportuna y muy claro el ejemplo de los colgantes de los bebés este pues sí los muchachos tienen que ser muy empáticos y tienen que ser muy empáticos sobre todo en la cuestión emocional porque cuando las personas tienen un problema les mueven las emociones y eso es lo que tenemos que observar porque ahí en las emociones reside tanto la asignación de importancia como la asignación de valor a la solución es decir más allá del análisis férreo duro estadístico o de características aunque el usuario lea todo todo la ficha técnica del producto que va a comprar créanme que lo que más le impacta es la emoción cómo nos hace sentir la solución cómo nos hace sentir el problema tiene que ver con la asignación de valor y con la importancia y aquí voy a hacer un poquito a lo mejor brusco pero en todas nuestras ciudades hay alguna hay algún periférico que no es seguro ¿verdad? en Tijuana en Mexicali este no sé si en Ensenada pero pero todos en nuestras ciudades tenemos o así un periférico o un camino que no es nada seguro imagínense ustedes transitando por este lugar no sé a la una de la mañana a dos de la mañana y así como está la inseguridad se les fastidia una llanta y no tienen manera de cambiarla ¿cuánto costaría? ¿cuánto pagarían porque alguien vaya y les ayude a cambiar la llanta? y que sea de confianza porque a media a medio periférico o a medio camino en las noches hasta si no pasa nadie me mortifico y si pasan luces pues me mortifico más porque no sé si vaya a ser la inseguridad ¿cuál sería una idea general o así lo primero que se les ocurra que pudieran pagar por solucionar ese problema de una llanta que se poncha una llanta que se daña y no tengo la manera de cambiarla por lo mejor mi refacción está también dañada o baja o no la traigo o etcétera o no traigo la herramienta adecuada para hacerse el cambio ¿cuánto pagarían por que alguien fuera y les ayudara? un servicio profesional puede ser alguien que se dedica a eso ¿cuánto le pagarían? 400 pesos 600 pesos ¿quién da más? 500 Demian Carolina dice que 400 y la maestra te dice que 600 está bien ¿cuánto? 700 800 dice sí claro Humberto es peligroso en la calle y pago más sí cuando hice este ejemplo con la gente de Puebla les ponía como ejemplo el arco norte me decían 1200 es que es que está complicado o sea ¿por qué estoy dispuesto a pagar tanto? no tanto es la llanta ponchada la parte técnica pues eso no sé se puede resolver y a lo mejor si me cobran el viaje más la reparación de la llanta y me echan a andar pues a lo mejor pueden ser 300 400 pesos pero que me saquen del apuro tiene un valor en la internacional en Tijuana 1500 así estará el miedo ¿por qué la diferencia María de Jesús? ¿por qué la diferencia? el miedo es cómo me hace sentir el problema exacto por la inseguridad mayor que tiene esa calle en particular ¿no? la oscuridad el tránsito de personas personas en condición de calle migrantes y ni una patrulla no ahí la policía esa hora no va a pasar así es para que se metan en problemas así es exacto la seguridad es un bien escaso y muy apreciado pues bien esto se fijan bien cómo entre más peligrosa sea la calle este hice un muerto que se quedan arriba de la unidad va la policía sí ahí se quedan con las torretas prendidas pero no se bajan sí sí me ha pasado sí me ha pasado bueno este la en esta parte lo que estamos tratando de ubicar es la emoción la emoción fue lo que determinó que podía pagar 1500 1200 800 pesos 500 este si si para mí no es importante esto pues no le asigno no tiene importancia no le voy a poner más valor ahora lo que estamos haciendo es ponerle 1500 1400 este 800 pesos es el valor y luego el valor se compara con el precio si va si va alguien y me asiste me dice ¿cuánto es? 700 pesos ¡qué barato! te iba a pagar 1500 700 y 100 de propina se me hace muy barato porque la asignación de valor fue muy alta y la asignación de valor estuvo basada en la emoción claro la situación le da un valor agregado y lo mismo pasa con las urgencias se me cayó la pestaña en tres de la boda ¿cuánto cuesta para que me vuelva a poner la pestaña en tres de la boda? este el vestido se me se le salió no sé el el cíper el cierre de esta cosa que sube el cíper la agarraderita esa que tiene para subir el cíper y me ha tocado gente que está totalmente histérica y dispuesta a bajar el ciro de las estrellas porque le arreglen ese pedacito que cuesta a lo mejor centavos o no sé un peso o dos este el a mí se me ocurrió arreglarlo con un clip bueno buen ingeniero pues esto se arregla con un clip lo tomé un clip y estiré el cíper fue algo relativamente sencillo y este nunca había una persona tan agradecida este afuera de del del templo ahí de porque el vestido pues se había tenía esta dificultad pero tiene que ver con las emociones no tiene que ver con la seguridad o no tiene que ver con que el vestido le quedara o no o que fuera bonito no era simplemente algo que se rompió bueno es por eso que a los chicos les pedimos que se enfoquen en las emociones es decir que detecten que sean empáticos que detecten las emociones porque estas emociones determinan la importancia del problema y por supuesto determina el valor y el valor determina el precio si algo es valioso voy a estar dispuesto a pagar más por él ¿me explico? así es bueno para esto necesito que los chicos sean desarrollar en ellos esta habilidad blanda de la empatía y voy a ponerme de mal ejemplo resulta que yo le ayudo a una asociación civil que se dedica a atender personas o causas que tienen que ver con la movilidad de personas que tienen vamos esta restricción de la movilidad que están en sillas de ruedas o que tienen alguna afección física que les impide moverse como el resto de las demás personas y yo pues era muy supuestamente muy empático hay que procurar las rampas hay que procurar las áreas libres regañar a las personas que se estacionan en los lugares que son exclusivamente para estas personas que tienen dificultades de movilidad etcétera pero una vez estos chicos esta asociación civil hizo un evento que consistía en que nos prestaban a las personas que no tenían una silla de ruedas una silla de ruedas y nos hacían ir de un punto de la ciudad a otro punto de la ciudad nos daban tareas por hacer ahí me tocó por ejemplo ir a hacer un trámite a presidencia municipal me tocó ir a sacar dinero a un cajero me tocó ir a comprar cosas a una tienda y la silla de ruedas y no me podía levantar y ahí voy en mi silla de ruedas y resulta que que los accesos o las rampas que hay en las banquetas este pues pues no son del todo adecuadas necesito uno comerse un medio borrego para poder subir la rampa está difícil y luego mis noventa y tantos kilos no son fáciles de mover y luego va uno en la banqueta y hay un montón de obstáculos de los comercios que están que sacan sus mercancías afuera las banquetas y pues las banquetas no están del todo parejitas manda uno pintando y cualquier escaloncito de no sé de dos tres centímetros es todo un esfuerzo para subirlo y luego lo peor gente que escupe en la calle no me he fijado que la gente que escupe en la calle era un problema para la gente que tiene dificultades de movilidad resultaba más fácil irme por donde van los carros bajarme de la banqueta y por donde van los carros cuando llegué al cajero resulta que el tablero del cajero me quedaba por encima de la línea de visión de los ojos o sea yo andaba buscando adivinando cuáles eran los números porque no podía sacar dinero cuando fui a la presidencia municipal que supuestamente son empáticos y que cumplen con las normas de este tipo de cuestiones pues resulta que tampoco la chica tuvo que salir del mostrador para poderme atender porque no quedaba a la distancia y entendí por qué los muchachos usaban un espejo con una varita un espejo así para poderse comunicar con la gente que les quedaba por encima de los mostradores de los negocios y bueno todo esto que les comento me dio una visión totalmente distinta como usuario como persona que presumía que era empático con este movimiento algo así me ha tocado conversar con no sé con la gente que se dedica al diseño de cuestiones urbanas o del transporte urbano y a veces digo súbete al camión y súbete con bolsas igual que las señoras que se suben con bolsas del mandado y con los niños por favor llévate niños y llévate las bolsas del mandado a ver si los accesos las rutas los tamaños los tamaños de los asientos los tiempos de espera y lo demás son los adecuados esto es la parte de ser empático y yo sé que a lo mejor los chicos no tienen esta vamos esta visión de las cosas pero sería bueno que cuando van descubriendo problemas lo pongan en práctica adelante Cristian por favor hola perdón es que no me siento muy bien que digamos el día de hoy espero que te mejores sí gracias bueno nada más un comentario rápido ahorita que estás hablando de la urbanidad quisiera comentar que aquí en Tijuana está algo que se llama el Tijuana Design Week entonces estuve colaborando en las mesas de discusión para poder como ir planteando las problemáticas más importantes en Tijuana con respecto al diseño entonces a mí me tocó estar en el manifiesto este para la vivienda este digna y fue muy interesante o me gusta mucho ese formato de tallereo que estamos teniendo porque precisamente nuestros colegas nos mencionan pues es que realmente el ciudadano es el que tiene las respuestas que era lo que estábamos comentando en la sesión pasada concentrarnos en las necesidades del usuario perdón del cliente y a partir de sus de recolectar sus propias experiencias empezar a reconocer estas oportunidades que tú estás mencionando por ejemplo en ese taller me ha tocado platicar con ingenieros con abogados la otra vez me tocó estar con alguien que hace que recaba fondos para una sociedad civil o sea lo que yo estoy proponiendo y creo que se puede también utilizar con los alumnos precisamente como para apelar a estas pasiones que ellos puedan llegar a tener porque ellos van a tener pasiones van a tener ciertos hobbies van a tener ciertos gustos ciertas tendencias entonces creo que sería más fácil si podemos empujarlos hacia ese tipo de situaciones que a ellos les interesa pues que me gustan los videojuegos o me gusta el deporte y demás bueno tal vez hacer estas mesas de discusión que sean de varios perfiles las personas o de varios estudiantes de varios perfiles y que ellos niños mismos vayan comentando estas problemáticas que pudieran llegar a enfrentar lo que estaban comentando sobre la innovación social hace unos minutos muchas gracias Cristian y me da pie tu comentario a decirles que normalmente le pedimos a los chicos que hagan equipos y normalmente se juntan entre los amigos entre los más compas entre los que se llevan mejor entre los que tienen algún afecto específico lo ideal bueno no podemos prohibirles que se desreúnan pero si los chicos tuvieran la oportunidad de buscar vamos perfiles complementarios no sé si alguien tiene alguna vocación de ingeniero y alguien más tiene una vocación de administrador inclusive en las en las universidades que hemos podido hacer equipos de emprendimiento de diferentes carreras ha resultado un experimento extraordinario pero a veces no lo podemos hacer por saber tengo que ser de mi grupo de mi salón y pues tratamos de que sean complementarios esto les da la idea de que alguien si es muy proclive a cuestiones de producción pues que haya alguien de administración y que haya alguien de ventas para poder complementar estas habilidades que a veces se juntan así los que se caen vienda pero a veces tienen habilidades bastante paralelas bueno lo que me gustaría es aclarar un detalle hemos estado hablando de cuál es el problema que vale la pena resolver y ese problema tiene estas tres características primero le duele a las personas o es muy deseado es un sentimiento muy equiparable al dolor desearlo mucho es muy equivalente al dolor es decir a lo mejor me duele que no haya agua caliente en casa pero también deseo que la boda sea bonita o quiero desayunar en París no sé yo no sé porque la gente quiere ir a París y la gente es muy malhumorada bueno la idea es que el problema que quiero resolver duele o es muy deseado la segunda característica es que la gente ya paga por resolver en este momento ya una solución alternativa ya lo ya lo soluciona y por lo tanto paga por resolverlo o va a pagar y tercero es escalable son millones estas las razones son porque algo que duele o es muy deseado para un segmento o puede ser que un segmento no sea muy deseado pero para otro sí y entonces está dispuesto a atender la solución o buscar soluciones la gente paga por resolverlo esto valida que el problema existe y que se puede hacer un modelo de negocio con él y esto también implica a las cuestiones que son sociales por supuesto el emprendimiento social también la gente paga por resolver el dolor y no precisamente paga el usuario o beneficiario paga algún patrocinador o paga alguna gente que puede financiar ese tipo de cosas y aparte son millones y es decir es escalable mi solución la puedo escalar porque son muchos con esto así podemos irnos dando cuenta que que si consigo esas tres características palomita tengo una oportunidad de negocio cristian ir a japón este si los japoneses no tienen sentido ningún sentido del espacio personal muy bien este adelante por favor hola buenas tardes por ejemplo en nuestro caso nosotros aquí en la facultad de deportes bueno si se escucha bien si si perfecto nosotros aquí en la facultad de deportes pues de hecho les facilitamos algunas empresas grandes tipo samsung panasonic etcétera que ellos quieren hacer sus convivencias para sus empleados y nosotros de hecho la semana pasada realizamos una carrera deportiva para una empresa nosotros nos encargamos de toda la logística conseguirles todo lo que es la hidratación patrocinios de hidratación de quién va a venir a conducir quién va a venir a hacer el calentamiento playeras etcétera entonces ellos ya se dejan de ese problema nosotros nos encargamos de todo y ya pues ellos muy a gusto pues quedan muy bien con todos sus empleados entonces ellos pues ya les resolvimos nosotros el problema y pues ellos nada más se encargan ahora sí que de solventar el gasto que padre Laura fíjate que que las empresas tienen este problema la recreación de su personal el entrenamiento la convivencia y ahora por la norma 035 este sí podemos tener este tipo de convivencias eventos programárselos y créanme que se va a solucionar un problema yo conozco una empresa en Monterrey que se dedica a adornar empresas o sea pone los arbolitos de la vida y todos los adornos porque es una bronca el tiempo de los empleados cuando lo dedican a adornar sus lugares entonces pues contrató una empresa que hace todos los adornos y a eso se dedica y hay otra empresa que se dedica a hacer café vaya a hacer café y lo deja listo y luego va y recoge y limpia y luego otra vez vuelve a hacer café y vuelve a limpia de manera cíclica y puede decir ay carambas como que yo no pensaría que hubiera una oportunidad de negocio en esa parte y miren que la hay adelante Aide por favor hola que tal buenas tardes ahorita me conforme a lo que se está hablando me acordé de la película está obviamente en Netflix que se llama el negocio del dolor no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla y la reseña este pero pero sí es interesante ¿puedes contarnos Aide? este sí pues más que nada es un el dolor es algo que todo mundo tenemos y que pagamos porque nos quiten ese dolor entonces también hay empresas que que bien o mal bueno no voy a hablar del área mucho de medicina pero sabemos que así es nos mantienen enfermos no no quieren solucionar el problema porque entonces ya se les acaba el negocio ¿no? pero esta película en particular es de una pastilla que empiezan a promocionar para personas con cáncer o sea ya los niveles altos de cáncer y entonces para darles una mejor calidad de vida y no tengan tanto dolor en sus últimos meses días lo que les quede ¿no? pero entonces el negocio es empezar a distribuirla a cualquier enfermedad a cualquier persona y pues esto empieza a generar una adicción porque es un medicamento altamente adictivo y empezaron las muertes y todo esto ¿no? y aquí es una demanda y todo el rollo ¿no? es de la vida real esta película está basada en hechos de la vida real a lo que voy con esto es que sí sí un negocio o una oportunidad lo podemos realizar pero también hay que cuidar mucho el sentido de la ética ¿no? o sea no vamos a porque tenemos la solución a algo no vamos a lastimar a las demás personas ¿no? entonces yo pienso que cualquier emprendedor tiene que ver siempre por el bien de la sociedad no por el mal de la sociedad entonces hay muchos negocios que podemos ver un problema y tenemos la solución siempre y cuando vamos a ofrecer algo porque si nosotros no ofrecemos algo a la sociedad pues la verdad mejor volteamos a otro lado ¿no? entonces si pudiéramos caer muy fácilmente porque muchos de los emprendedores piensan o su idea principial es hacerse millonario y a veces pasan por alto muchas cosas y no piensan en la sociedad únicamente piensan hacia ellos ¿no? entonces nada más lo comento porque se me vino a la mente ¿no? la película esta muy oportuno y muy oportuno y muy necesario que le recordemos a los chicos que nuestro quehacer profesional es ético no es agresivo a la sociedad o trata de no serlo y no es agresivo al ambiente o trata de no agredir al ambiente no agredir a la sociedad es honesto es 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 correcto según vamos las referencias de lo correcto que tengan las personas o nuestra sociedad o nuestro grupo social es este trata de ser muy muy honesto por supuesto este esta escala de valores que que los chicos deben tener y que debemos preservar en el quehacer universitario por supuesto como profesionistas este pues queda por supuesto va por delante de ninguna de de cualquiera perdón de nuestras propuestas soluciones o lo demás por supuesto es muy muy buena observación maestra que amable pero a lo que siempre pero sí lo que nosotros hacemos es resolver el dolor de las personas y tratamos de hacer de una manera creativa de una manera eficiente de una manera empática y por supuesto sin alterar estas relaciones sanas sociales y naturales y y este ecológicas y etcétera y de ingeniería sí por supuesto claro que sí bueno muy bien si se dan estas tres características tengo una oportunidad de negocio ahora como esto está basado en las emociones preferimos que los chicos hagan entrevistas a que hagan encuestas las encuestas son frías son lejanas y no me dan razón de si algo es realmente molesto o no para las personas y y también a veces me preguntan oiga pero que onda con los negocios B2B es decir de un negocio que le vende a otro negocio es que como quiera entrevista al gerente de compras también es persona y también sufre y también se emociona porque encuentra una solución este agradable de proveeduría por supuesto este esto no están exentos las las vamos los B2B para 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 quedar fuera de la entrevista la entrevista nos da mucha información mucha información quizá no tan estructurada como nos da una encuesta pero a los chicos les dijimos vayan y entrevisten a sus clientes sean empáticos o sea este ahora la entrevista no es este proceso acartonado donde yo voy tengo mi lista de preguntas y trato de de sacar la información de mi cliente hago la pregunta y me quedo callado a ver si me contesta no no tiene más bien que ver y para esto durante la fase 1 van a van a ver una técnica para entrevistas para que ustedes la comuniquen a sus chicos este vayan desarrollando esta habilidad blanda también de de comunicarse con las personas y obtener información a través de este proceso de de la entrevista este de este proceso se hace cargo Oscarito otro especialista de de la fundación a quien admiro mucho él es psicólogo y y tiene mucho este experiencia en cómo eh y y la idea es eh por qué por qué una entrevista porque una entrevista me da razón de de las expresiones faciales o las expresiones corporales de 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 la gente así sé cuando algo le molesta o cuando algo le es particularmente molesto o si le eh menciono un precio con unas solo movimiento de cejas puedo darme cuenta si eh si fue caro o barato si algo le gustó o no le gustó si algo le interesa o o o o o no eh esta expresión facial y esta expresión corporal es parte de la información que los chicos deben ir obteniendo de los de los clientes este precisar cómo tiene el problema saber si el problema es importante si la gente ya paga o está dispuesta a pagar por las por cierta solución es algo que los chicos deben ir este a ándale Cristian hiciste un buen ejemplo puedo ver eh la 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 parte donde si la persona está interesada o si está distraída o si eh realmente hay hay este 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 clínico esta esta parte de de comunicación que me permite ir obteniendo información que es realmente estoy validando hipótesis ahora eh para esto hay un esta guía eh está basada en en una propuesta de Ash Mouria este libro que se llama Runin Lin de acerca de observar y preguntar ah yo normalmente les recomiendo a los chicos que conversen con las personas más que una entrevista sea una conversación un conversatorio en donde platican platicamos de una manera vamos este informal agradable ahora pues si es una empresa bueno pues hago una entrevista más formal pero si son usuarios pues puedo platicar de ellos del clima y luego después del clima cambio el tema hacia el transporte urbano o el tema que yo que sea de mi interés eh algunas veces tendré que hacer la cita y y plantear los problemas las preguntas antes de hacer la entrevista este esto fuera pues si fueran no sé ejecutivos o personajes políticos pero si son si somos usuarios este que no tenemos estas estas vamos necesidades de conocer con anticipación que van a preguntar para poder elaborar las respuestas pues sería una conversación igual que la que tenemos al cuando estamos haciendo fila para el banco no sé estoy haciendo fila para el banco y puedo platicar con la persona que está al lado y empezar a a conversar del clima del tiempo del ventarrón de las cuestiones políticas de que si ganó la América de que si perdieron las chivas de que si los tigres o si los rayados en fin o que si los toros le ganaron a los sultanes etcétera todo este tipo de cosas este vamos preguntando y vamos entonces guiando nuestra conversación a cosas que me interesa saber es este dónde tiene el problema si tiene el problema este cómo le hizo para llegar por ejemplo supongamos estoy en el banco y quiero saber del transporte urbano oiga este usted vino aquí en el camión o tiene carro pero a veces ni siquiera es necesario preguntar si veo las llaves colgando por ahí este ah pues también el carro oiga cómo está el tráfico pesado verdad oiga cuál es la calle que tiene más tráfico este su ruta normal es pasar por el centro o le saca la vuelta cómo lo cómo resuelve el problema es diario ocasional y oiga y paga mucho por eso y este igual que usted conoce gente que tiene el mismo problema y qué es lo que hace para resolverlo y así estamos haciendo como les diré está mal dicho pero haciendo este chisme estamos chismeando y estamos obteniendo información bueno no no está mal dicho que sea chisme pero pero es una conversación muy informal no sé cómo le digan así a esta conversación informal donde saco mucha información cómo se dice allá en california tiene algún verbo específico mingo no mingo mingo no me refiero a que a que estoy ahí platicando con la gente o sacando la información a partir de la plática están cotorreando en Chihuahua dicen chirinulear no sé no sé en Tijuana o en Ensenada Mexicali cómo le dicen a este este acto de sacar la información en Durango dicen sopear la está sopeando estamos sopeando sacándole la sopa estamos sacando de la sopa le estamos sacando la garra dirían en Monterrey bueno muy bien es esta es la actitud que quiero bueno que le recomendamos a los chicos que que tengan cuando estén entrevistando a las personas si bien la información es muy necesaria porque me permite ubicar el problema este puede ser obtenida de una manera quizá no tan formal y aparte la observación ahora hay otro detalle más que me gustaría ir cerrando nuestra sesión del día de hoy este así es Humberto es escuchar más allá de lo que nos dicen lo voy a apuntar aquí en el pizarrón escucha más allá de lo que te dicen sí porque está muy interesante está este no chismo ese ah dicen quien dice que es etnografía Leonora no chisme es etnografía bueno pues ven no es chisme es este estoy validando que existe el problema no es chisme es validación bueno esta parte quiero presentarles al doctor Christensen ya falleció él es a uno de las personas que que ha puesto una visión distinta del del trabajo que hacen los clientes por resolver un problema y es un concepto que se llama job to be done el trabajo que hay que hacer el doctor Christensen y además el doctor Ulrich son un par de ponentes de este concepto y ambos tienen conceptos distintos y con ambos se llama exactamente igual y en la fundación usamos ambos conceptos de manera indistinta el de pero aquí en esta tarde voy a utilizar el del doctor Christensen para ir viendo este cómo concebir el problema el doctor Christensen dice que cuando compramos algo no lo compramos para poseerlo para tenerlo lo compramos lo compramos para que haga un trabajo para nosotros lo contratamos como si fuera un empleado o lo contratamos como si fuera un servicio así sea un artículo cuando compré este micrófono el trabajo del micrófono es que mi voz de pollo se escuche clara y se escuche bien y este y que me permita pues no sé que 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 mi acento que batallo mucho con mi acento pues al menos sea claro para las demás personas bueno cuál es el trabajo de de un vestido de noche chicas ayúdenme cuál sería el trabajo de un vestido de noche se tengo una boda lucir bien lucir bien muchas gracias qué más se acomodo seducir dice Cristian que sea cómodo dice la maestra Helena este pudiera ser que el trabajo del vestido es que 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 me hagas que hagas sentir diferente a los demás la formalidad exacto ser aceptado en la mesa no sentirme menos porque fui menos elegante cuál es el trabajo del vestido este no sería una cosa preciosa que les dijeran qué flaca te ves qué bonito vestido qué elegante y qué flaca y uno dice así todo avergonzado o las chicas dicen todo avergonzado ay pues este qué amable eres pero va a depender del usuario ¿verdad? pero también el trabajo del vestido y voy a hacer un poquito aquí de deslenguado por supuesto va a depender del usuario el trabajo del vestido no sería decirle a la amiga que me cae mal y que me va a tocar en la fiesta en la mesa y va a estar mira yo así a mí sencilla me ve bien mi vestido me ve bien elegante no sé creer no tiene nada que ver con esto pero el vestido tiene un trabajo que hacer y por supuesto cuando lo compramos queremos que sea distinto que sea elegante que sea diferente y que cumpla con ciertas características como que sea económico que pues que nadie más en la fiesta traiga otro vestido igual etcétera ¿cuál es el trabajo de las flores en una en una en un vamos en una en una funeraria el trabajo de las flores es decirle a la persona que está ahí oye mis condolencias este no 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 sé cómo darte mis condolencias pero que las flores me ayuden a a decirte que estés bien oye y ¿cuál sería el trabajo de las flores en el hospital? pues anímate recupérate aquí hay un poquito de de alegría en tu habitación ¿cuál sería el trabajo de las flores si no me abren la puerta en la casa? el trabajo de las flores es igual que la llave es que me abran la puerta bueno muy bien este seducir también Cristian tiene razón exacto también tiene ese trabajo hacerle saber oye este te traje flores acuérdate de mí este contéstame los mensajes etcétera el trabajo de las flores en una boda es ambientar el espacio y dar razón inclusive hasta del poder económico es el trabajo de las flores ¿cuál es el trabajo de un reloj? de estos Jean Piaget o Rolex o de esos relojes caros ¿a poco es dar la hora? estatus perfecto mira tú no tienes uno como este yo no uso reloj padezco de ansiedad y no puedo traer no despedazo pues trae el estatus exacto Lisbeth adelante ahorita que mencionas lo del ejemplo del reloj me acordé de una serie que está en Exit que se llama Las viudas de los jueves y hay una escena donde justo dice hay una discusión por el reloj porque trae un reloj uno de los miembros ahí del grupo de varones un reloj digital y le dicen ¿y eso para qué sirve? el tiempo es muy importante y debes de traer un reloj que te dé estatus que te dé seguridad etcétera etcétera y lo hacen que tire su reloj digital y que utilice un reloj de marca porque entonces va a pertenecer a ese grupo social al que está ingresando exacto así es es decir el trabajo de algunos productos es abrirme la puerta a un grupo o pertenecer a un grupo me da pertenencia es decir si regresamos a las a las necesidades el grupo de necesidades planteadas por Maslow pues la pertenencia es una necesidad que me den que me den cabida en un grupo ser aceptado en un grupo es parte de los quehaceres y parte de las necesidades este muy bien la autoestima también ahora ahora muy típico en Navidad es porque me lo merezco la principal causa de que la tarjeta esté cargada este muy bien vivimos Tarbus exacto en una escala distinta exacto pero las cosas tienen tienen un un trabajo es decir todos los productos aunque sean artículos hacen un trabajo para nosotros y esa es la propuesta del doctor Christensen en la cual les comparto les comparto este video está bien cortitito y créanme que es genial escuchar al doctor Christensen es la onda aunque yo nomás lo escuché un par de veces en vivo pero pero fue es la onda este concepto tan simple de percibir a los usuarios y a los clientes con respecto de qué función de qué trabajo hacen las cosas si alguno de ustedes ha manejado en las carreteras estas largas de no sé del altiplano mexicano o este gringo se van a dar cuenta que no sé ir de una ciudad a otra es aburridísimo yo no sé por qué todo el mundo vive 40 minutos de donde vive de donde trabaja escuchemos al doctor Christensen hi my name's Clay Christian so I'm a professor at the Harvard Business School I brought with me a set of puzzles all related to innovation ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando voy manejando, si alguien ha manejado distancias largas, se da cuenta que es bien aburrido tener las dos manos en el volante. Siempre tenemos la otra mano haciendo algo, ¿no? Le picamos al radio, agarramos el teléfono, o andamos jugando ahí con los botones, etc. Bueno, este es el trabajo de la malteada. Bueno, los trabajos son varios, pero los principales trabajos que identificamos es, uno, mantenerme lleno hasta que llega la hora del coffee break, y el otro es mantenerme la mano ocupada mientras voy manejando. Y si suena el teléfono o algo así, pues fácil, se pone el portavasos, y hace mejor ese trabajo de acompañarme que los sneakers o los beagles. Bueno, yo no sé para qué usan beagles, si no saben a nada. O las donas, que sí, queda uno todo lleno ahí de, vamos, todo pegajoso y todas las migajas en el pantalón, etc. O en la ropa. Esta parte es una de las propuestas de cuando los muchachos van haciendo su clasificación de qué haceres y problemas que vale la pena resolver, deben enfocarse para qué usan, cuáles son los trabajos que hacen las personas cuando intentan resolver un problema. ¿Para qué lo quieren? A veces resulta muy obvio preguntar, necesito un taladro, y a veces tiene uno que preguntar los cinco porqués de Toyota, ¿no? ¿Para qué quieres el taladro? Pues para hacer un agujero en la pared, ¿para qué más? ¿Para qué encima el taladro? ¿Y para qué quieres el agujero? Pues para poner un taquete y un tornillo ahí. ¿Y para qué quieres el taquete y el tornillo? Para colgar un cuadro. ¿Y para qué quieres colgar el cuadro? Pues para que la sala sea bonita. Ah, lo que andas buscando es que la sala sea bonita. Tu expresión de ese deseo, de esa necesidad, es un taladro. Pero al igual que este ejemplo un poco burdo que les propongo, es la idea de que hay que investigar a fondo para qué quiere la gente las cosas, o para qué las usa, o cómo las usa. De esta forma vamos definiendo mejor el problema. Cuando los chicos ya tienen un problema o lo van ubicando, les pedimos que pongan o que describan el problema usando este lienzo. Es decir, en una sola hoja, en una hoja de tamaño carta, ellos lo dividen en estas seis secciones y tratan de definir el problema. ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿A qué horas? Ese sería el contexto. ¿Quiénes tienen el problema? Ahora sí, el problema, se vale la pena resolver y hay alternativas, ya existen. Y esas alternativas, ya tienen, vamos, no son perfectas, no me causan el 100% de satisfacción, tienen algunas desventajas. Bueno, aquí las describo. Y como hemos visto que el problema, tenemos que enfocarnos en la parte emocional, que necesitamos ver cuál es el impacto emocional de este problema. Así descrito, cortito, chiquito, en un pedacito de hoja. Es decir, ¿cuál es el impacto emocional? Y si lo podemos medir, agregamos esta medida. ¿Recuerdan el video de ayer de Tostado, Café y Pan? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? No lo voy a volver a poner. Les dije que lo iba a usar como referencia a lo largo de estas sesiones. Si lo vieron, ¿recuerdan si había mobiliario o no? ¿Sí? No, no, no había, había, este, el único mobiliario era la silla donde estaban sentados, pero esos no eran de la cafetería. Solamente había estas bandas para alinear personas, pero no había dónde sentarse, no había mesas, no vimos mesas. Solamente vimos el mostrador. Exacto, no más había un mostrador, no había sillas, no había mesas. Muy bien, ¿se dieron cuenta dónde estaba ubicado este negocio? ¿Cuál era el lugar? Era así como que el lobby de unas oficinas, ¿no? Era como que, estaba entre pymes, exacto, así es, Cristian. Estaba así como que los muchachos que estaban ahí, trabajaban en alguna pyme. Ahora, observaron la edad de los usuarios. Eran jóvenes, eran mayores, eran niños, adultos muy grandes. La mayoría eran jóvenes, ¿verdad? Exacto, la mayoría eran jóvenes de 20, 25 años. Podemos suponer que las personas que van ahí están trabajando en un edificio, quizá en las oficinas de arriba, tienen que comer y tienen un espacio muy corto para comer, sus empresas no tienen dónde atenderlos en esa parte, y pues van por un sándwich y un café. ¿Se dieron cuenta de los precios? Bueno, estaba un poquito complicado, porque estaban en pesos colombianos, pero el tipo de cambio, un café costaba 12 pesos, muy económico, así es, un café costaba 12 pesos y un sándwich costaba 15, 18 pesos, 25 el más caro. Entonces, quiere decir que con 40 pesos, una persona va por un café y un sándwich ahí abajo, y entretiene el hambre. Y bueno, tomando como ejemplo este video de tostado, café y pan, voy a mostrarles cómo llenar este lienzo de la declaración del problema, tomando en cuenta este ejemplo de tostado, café y pan. El problema es, las personas deben comer en menos de una hora. Tengo que comer una hora porque tengo un jefe muy gritón, porque, pues, en fin, y esto a lo mejor no me da chance ir a casa o no me da chance de ir a otros lados, en fin. Ese es el problema, comer en una hora. El contexto es, edificio de oficinas con cientos de personas jóvenes que trabajan para pequeñas y medianas empresas. Muy bien, ¿quiénes son los clientes? Ah, pues son personas jóvenes, oficinistas, preocupados, que normalmente si son oficinistas, si son jóvenes, van a ser preocupados por la línea, estar delgados. ¿Cuáles son las alternativas? Pues puedo comer en la calle, pero, pues, no es sano. O puedo ir a un restaurante, pero se tarda, o a lo mejor es muy caro. O puedo llevarme el noche a la casa, pero necesito levantarme más temprano. O puedo aguantarme, pero, pues, tampoco es sano. A menos de que estén haciendo ayuno intermitente. Bueno, la cuestión de la higiene, etcétera. ¿Cuál es el impacto emocional? Siento que voy a engordar. Oye, y esto se mide. Pues más o menos, desde que trabajo aquí, desde marzo que estoy aquí, hasta diciembre, subí tres kilos. Esta es la manera en que cuantificamos este impacto emocional. Si se pudiera. Realmente a los chicos a veces les causa mucha dificultad poner este impacto emocional y medirlo. Y tiene que ver con la observación que ellos hacen. Por lo tanto, todas las observaciones que ellos hicieron del problema, las ponemos en este lienzo. Y les pedimos a ustedes también que identifiquen un problema. Ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, les voy a pedir, como trabajo, para ir practicando esto, identifiquen un problema, hagan equipos de tres, que ya, no sé si ya se juntaron para hacer equipos, lo que les pedí en la sesión pasada, que era usar este video de tostado, café y pan, y hacer una, vamos a identificar los principios de efectuación que estaban puestos ahí. Y estos, y estas, las metodologías, lean. Ok, se vale hacerlo individual, Edgar, se vale, por supuesto. Ahora, igual, en equipo o de manera, este, o de manera individual, por favor, identifiquen un problema. El que quieran, el que sea. Transporte, comida, de su área de especialidad, de, no sé, de lavar trastes, de, no sé, cuidar niños. El fin de semana quiero salir a pasear y no hay quien me cuide los niños. Tengo la posada de la empresa o la posada de la universidad y no hay quien se quede con los chaparros. Ah, estaría bueno poner un negocio de cuidar niños para las posadas. O que es una guardería de noche en lugar de una guardería de día. Este, o, en fin, cualquier problema que ustedes identifiquen, traten de, de ubicar estos tres elementos. Uno, que es donde duela a las personas. Este, ah, ok, se vale, se vale, por favor, no a esta Carolina, hacer el equipo con usted, con quien les guste y ponerse al corriente. Por supuesto, claro que sí. Este, pero identifiquen un problema que duela, que la gente paga por resolverlo y que sean muchos. Y, y se vale fallar, no se mortifiquen, se vale equivocarse. Ahora, eh, por favor, hagan este lienzo de la, de la definición del problema o de la declaración del problema para que les sea más fácil ubicarlo. Si pueden hacer entrevistas, pues hagan entrevistas. Y si no, pues lo sacan a partir de hipótesis y de la observación o experiencia que ustedes tengan, se vale. A los chicos les pediríamos además que hagan entrevistas a ustedes, ¿no? Muy bien, voy a leer los comentarios porque se me han ido acumulando. Este, ok. El problema es que el trabajador tenga solo una hora por comer. Perdón, perdón, perdón. Que se solucionan con mejores políticas gubernamentales. Sí, este, pero que hace que al menos acá en el rancho donde yo vivo, la gente no quiere ir a comer a su casa, ¿eh? Si no, yo prefiero salir temprano. No, no, además a mí nada más dame media hora. Yo media hora como y regreso y me deja salir media hora más temprano. Así es, todo depende mucho del contexto, por supuesto. Este, Edgar, adelante. Sí, sí, gracias. Es que tengo una duda en relación a Lienzo. Sí. Bueno, a lo mejor es una cuestión, digamos, de significado, pero la idea de la entrevista, creo yo, más allá de que se haga de manera informal, como se sugiere, se tiene que llevar a un registro. Exacto. En este caso, cuando dice impacto emocional, dice que siente el cliente. Entonces, la respuesta tiene que darle el cliente. Supongo que eso que menciona, ¿no? Le voy a engordar, es porque lo dijo el cliente. Exacto. Sí, pero es que ahorita me confundí un poco, a lo mejor no escuché bien, por ahí dijo usted que era algo que uno observaba. Entonces, ahí no cuaja. Exacto. Porque si yo observo, si yo observo eso, digo, es que creo que se siente mal, pero es mi creencia, no es la del cliente. Sí. Entonces, nada más quiero precisar esa parte. Muchísimas gracias. Perfecto, maestro Edgar, y gracias por la observación, porque sí, me expliqué mal. Uno empieza con una hipótesis, diciendo, ah, esto les duele. No sé, les duele tener hambre en la tarde. Y uno va después con las entrevistas y valida o comprueba que esto es cierto o no, que esa hipótesis sea cierta o no. Por eso se vale en un inicio tener así como que la observación, pero tendríamos que ir a campo y validarla. Y ahora sí la cambiamos por la del cliente. No sé si aclaré este punto, maestro Edgar, o lo confundí más. No, no, sí. Es que nada más es para cuestiones, digamos, de registro. En el caso de mío, pues sí, sí lo comprendo, lo entiendo. Pero ya a la hora que se lo expliquemos a un joven, pues el joven incluso puede identificar, y eso es un poco lo que también se ve en el, en la parte, digamos, que tiene que ver con el problema. Si es un problema sentido por el cliente o sentido por el propio, digamos, esta analogía de la llave, ¿no? Sí, solo observado. Exactamente. Nada más ese era eso. Te agradezco mucho la aclaración. Gracias, maestro. Perdón, este, sí, pueden charlar de antemano. A los chicos les pedimos que vayan y conversen con la gente que tiene el problema, que están tratando de resolver. Inclusive, en la metodología les pedimos que hagan al menos 10 entrevistas, que salgan y pregunten, y que me comprueben que entrevistaron a 10 personas. Además, esto es parte de, de la, de la metodología, bueno, de, de los, de, de la rúbrica, cuando se están evaluando si el problema fue validado, ¿no? Muy bien, pues con eso terminamos, este, alguna, ¿qué les, qué les llamó la atención del día de hoy? ¿Qué les, qué les, con qué se quedan? El micrófono está abierto para dos de ustedes, tres de ustedes, por favor. Adelante, Demián, por favor. Entonces, ahí ya sabría si, independientemente de cuál sea el origen real y matemático, lo que importa es la percepción del, del usuario, y por qué estaría dispuesto a pagar desde su, desde su enfoque del problema. Así es, exacto, es lo que tratamos de descubrir. Porque si no, nos iríamos a la política, ¿no? Si, a otro negocio. Sí, es, es, es otro enfoque, otra problemática, otra solución, otra propuesta de valor, y cambia totalmente, este, mi modelo de negocio, si fuera una cuestión política, o social, o, o más individual, o más de grupo, etcétera. Muy bien, como les digo, aquí los muchachos, lo digo por experiencia, aquí los muchachos, en donde yo vivo, este, dicen, no, no, mi mamá, dame 20, más, si me puede dar 15 minutos, yo en 15 minutos como, y me quiero ir 15 minutos más temprano en mi casa. Tengo partido de béis, o tengo partido de fút, este, y me quiero ir más temprano. Este, sí, eso, lo digo por, por experiencia, no todo, cuando les, les da dos horas para comer, dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a manejar 20 minutos, y luego regresar otros 20 minutos, no, si comer apresurado, no, no, yo aquí como, y me quiero salir temprano, ya me voy. Pero es, es una, es una visión muy local. Eh, me ha tocado, por ejemplo, en Aguascalientes, de la planta que tenemos por allá, los muchachos quieren sus dos horas para comer, quieren ir a comer a su casa y regresar. Allá no los puedo, no les puedo dar esa, este, la, 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 la realidad o la situación es distinta, perdón. Muy bien, ¿a qué más, con qué se quedan de la sesión del día de hoy? Adelante, Karina, por favor, y, y Jadiel. Sí, me parece que algo importante es el problema de la gran idea, ¿no? Que es en donde los muchachos nos cuesta trabajo que, que ellos identifiquen los problemas porque se van inmediatamente a la gran idea. Yo al principio atribuía que esto era un perfil muy de ingeniería, dije, inmediatamente piensan en la idea, ¿no? Como ingenieros. Pero bueno, aquí varios compañeros también han dicho, bueno, es que el estudiante se va directamente a dar una solución. Y las herramientas que se nos dio en el, en la sesión del día de hoy, como lo vemos también en las clases de, de antropología, de etnografía, desde el campo de la investigación social, pues es esta parte primero de, de interactuar mucho con las personas, de conocer, de saber, de observar. Y aquí, bueno, las, como es en otro entorno, pues requiere también de tener esta, de alguna manera de apresurar como estas técnicas y este, y generar esta empatía que parece fácil, pero no es tan fácil empatizar con, con las personas, ¿no? Como usted mismo lo, lo ejemplificó con este caso muy interesante de, de las personas con discapacidad visual, en donde si nos ponemos, realmente hacemos este ejercicio de ponernos en su lugar, y solamente lo podemos hacer durante algún día, un momento, que son algunas actividades que nosotros también aplicamos en clase, en el diseño de objetos para personas con discapacidad visual, u otro tipo de discapacidades que lo hemos hecho. Así es que, bueno, hay casos ahí que, interesantes, ¿no? Que podemos retomar, este, pero este problema de la idea me pareció interesante. Gracias. Al contrario, maestra, qué amable. Muchas gracias. Eh, maestro Javier. Buenas tardes, ahora sí, ahora saludos desde Ensenada. Ah, bien llegado. Este, y espero que todo bien. Qué bonita carretera esa de Tijuana, Ensenada. Sí, verdad. La más hermosa de este país. Yo, como me, no me canso de presumirla. Y hoy estaba, estaba clarito, clarito, está clarito el cielo, entonces se ve precioso el mar. Te platico, yo, lo que me llevo es el dedicarles mucho más tiempo a los muchachos, y llevarlos de la mano en el proceso de identificación del problema. Eh, yo, tradicionalmente, lo vengo haciendo, es parte, les comentaba, es parte de las primeras dos sesiones que tengo con ellos, pero se las aviento, y los dejo que ellos la produzcan, y luego me digan a mí qué van a resolver. Pero ahorita, con todo este tema que vimos, me queda claro que hay que llevarlos, hay que hacer, hay que acompañarlos más en este proceso. Me encanta que haya un, un formato que puedan, que puedan ellos tener muy visual, para poder identificar el hecho de tener que encuestar a las personas para, para realmente validar que existe un problema. Me parece genial, porque yo lo hago mucho después, cuando, cuando hablan con, con potenciales clientes, es cuando están validando ya, eh, sus buyer personas. Entonces, totalmente de acuerdo que tienen que ser infinitamente antes de, de meternos, ¿no? Entonces, esos, a ellos mismos les va a dar, a les va a abrir todavía más la, 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 la mente sobre cuáles son las posibilidades y alcance que puede llegar a tener un producto o servicio, si lo hacen mucho tiempo atrás, ¿no? Y más con ese acompañamiento. Entonces, para mí es, definitivamente es un cambio de chip, de cómo hay que abordar esta, esta dinámica, para, pues, ayudarlos a que tengan una mejor solución. Sí, así es, maestro Gadiel. Creo que, que, inclusive, en toda la metodología, el encontrar el problema, definir el problema, validarlo, es el primer reto. O sea, no les ponemos más, encuentra el problema, y normalmente la metodología le designa casi dos semanas a, a, a esta parte. Dice, oye, busca el problema, valídalo, eh, encuentra la manera de, 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 de cerciorarte, de expresarlo, de definirlo con precisión, que no queda vivo, que no, que quede claro, esta, y esta parte, pues, nos da mucha, la oportunidad de, de que los chicos se metan en esto. Si definen bien su problema, igual que en la investigación, eh, si definimos bien el problema, el resto del proceso es muy sencillo, igual aquí, si definen bien el problema que van a resolver, la solución casi sale obvia. Por eso, después, no pienses en la solución todavía, espérate, o si ya la tienes, déjala de lado, para poder, este, tener una, un, vamos, una definición clara del problema, sin, ah, sin el sesgo natural de las personas por querer poner a fuerza mi idea. Muy bien, pues, muchas gracias a todos, que tengan una tarde muy bonita, buen provecho, sé que están algunos de ustedes comiendo, este, a mí me van a comer hasta las cinco de la tarde aquí, así es de que hasta las cinco y media, así es de que yo no, no tengo esta dificultad, pero yo sé que ustedes, sí, un abrazo, que estén muy bien, y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Bonito fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Bye. Gracias, buenas tardes. Buenita tarde. Gracias.